Bienvenidos, llegaron al postre, el momento más dulce de las noticias, comenzamos. Los problemas de piel en pequeños animales son uno de los motivos de consulta más frecuentes en el veterinario. Hoy un experto nos cuenta cuáles son los más recurrentes. La piel es el órgano más extenso del organismo de los perros y los gatos y tiene diversas funciones, tales como la termorregulación, la percepción sensorial y nos sirve de barrera ante agentes físicos, químicos, las radiaciones ultravioletas. Pero la piel de nuestros amigos peludos también se ve expuesta a enfermedades como problemas de hongos, bacterias, parásitos externos y alergias. Las enfermedades de los pequeños animales varían según factores predisponentes, como la raza, la edad, el tipo de alimentación, el hábitat donde viven y las enfermedades concomitantes que haya podido estar sufriendo el animalito. Ahora hablemos del por qué pueden ser causadas estas enfermedades. Las enfermedades dermatológicas pueden tener diversas causas. Pueden ser de origen infeccioso, las más comunes son infecciones por bacterias u hongos. También existen enfermedades parasitarias que son generalmente causadas por ácaros o picadura de pulga. También tenemos lesiones de tipo alérgico. Las alergias pueden ser ocasionadas por alimentos, factores medioambientales, contacto con ciertas superficies. Una de las más comunes es la reacción alérgica por el contacto con la saliva de la pulga. Puede generar reacciones dermatológicas alérgicas muy fuertes sobre la región de la base de la cola, el periné y la región del lomo y puede generar otras infecciones asociadas por pioderma. Otro motivo de consulta son las neoplasias, que son neoformaciones o lesiones que se pueden palpar y ver encima de la piel del animalito y pueden ser de origen benigno o maligno. ¿Y qué es la alopecia? La alopecia pueden ser lesiones donde puede faltar un poquito de pelo en el animal de manera localizada o generalizada. Esto puede ser ocasionado por procesos inflamatorios, infecciosos o el rascado frecuente en un punto de una lesión en la piel de los perros y los gatos. Es muy importante no automedicar a nuestras mascotas. Existen ciertas creencias de que aplicar algunos productos caseros como aceite quemado, crema dental y otros productos pueden servir para todas las enfermedades de la piel de las mascotas. Esto no es lo ideal, pues o que pueden agravar las lesiones que ya tiene tu animalito o pueden dificultar el proceso diagnóstico y terapéutico de dichas enfermedades. Ante cualquier sospecha de enfermedad dermatológica en su mascota, acuda directamente al médico veterinario. Claudia Elena Vázquez pasó por nuestro postre y nos habló sobre sus rutinas de belleza. Estos son sus consejos. Utilizar productos de belleza adecuados, pero también dormir muy bien, desmaquillarse siempre por las noches, usar protector solar, alimentarse bien, nutrirse, porque una cosa es comerse cualquier cosa, pero otra cosa es revisar que tiene las etiquetas y que come uno y que se nutra bien y por supuesto también hacer ejercicio. Todo es un complemento. También nos contó sobre el sello musical que tiene con Carlos Vives. Tenemos un sello musical que es el relanzamiento de Gaira Música Local. El sello de Carlos, de su música, de clásicos de la provincia hasta ahora y ahora decidimos abrirnos a otros cantantes, a otros talentos nacionales. Nuestra filosofía es unirnos a lo local, valorar lo local y moverlo por el mundo. Un beso muy grande para todos. Nos vemos mañana a la hora 13, la hora de las noticias. Los espero. Feliz tarde.